Fabri, es total la alegría por poder compartir este momento junto a vos. La verdad es que sí. El mejor momento de la semana, quizás del año. Total, Fabricio. Altamente probable que sea el mejor momento de la semana. Sí. Mis columnas están llegando a niveles tan altos, que resuenan no solamente en mi grupo de amigos, en el grupo de padres, que muchos son entrevistados acá. Entonces hay una polémica, quién sale más, quién sale menos. Es excelente. ¿Eso pasa de verdad? Claro, pasa de verdad. Es una escuela prore. Ah, y nosotros solo prore. Hay todo un nivel de competencia. Y yo voy tachando y digo, eh, boludo, metí esa columnita. En el ranking. Ah, yo salí por la zona de Venezuela. Y vamos a ir haciendo el ranking. Ah, ahí va. El progre ranking. Claro. Así que muy feliz de pintarle la cara a los papitos. Excelente, porque realmente sos el número uno. Lo tienen que saber. Sos el único con silla fija, además. Claro, silla caliente. Vos estás en el consejo de seguridad. Total. Así que las cosas son muy claras. Fabri, ¿de qué vamos a hablar? Voy a hablar de algo muy, pero muy loco, que van a decir, ni loco me lo voy a meter en la cabeza. Pero yo, quizás en tres, cuatro años, vamos a estar consumiendo esto, porque lo que plantea esta tecnología es muy raro. Vamos a poner el contexto. Nuestro cerebro es el órgano más importante de nuestro cuerpo y el sistema cerebral se protege para ello, dado que está aislado de un montón de cosas. Primero tenemos las meninges, entonces cualquier choque hace que uno esté amortiguado. Pero también, por otro lado, está protegido de la invasión de un montón de bichos que nos pueden meter. Los virus y las bacterias nunca o casi nunca llegan al cerebro. El sistema venoso genera una barrera, se llama barrera motocifálica, donde las cositas muy chiquititas pueden ingresar al cerebro, pero las que son un poquitito más grandes no llegan. Entonces el cerebro está muy protegido. Eso es buenísimo si no tenés ninguna enfermedad. Y eso es malísimo si necesitas llegar al cerebro para lograr algún cambio. Por ejemplo, todos los psicofármacos tienen un gran hallazgo que son moléculas muy chiquititas que pueden cruzar la barrera hematoencefálica. Podríamos hacer un montón de modificaciones en el cerebro, el problema es que no podemos llegar. Y obviamente no podemos alterar y meterte algo porque no podés dar una inyección, no podés romperlo. O sea, no podés llegar al cráneo sin generar un daño muy grande. Entonces el enorme desafío es lo que se llama el delivery. Es llevar una droga al cerebro. Se matan desde hace décadas para intentar lograr drogas que atraviesen la barrera hematoencefálica. Dicho así, suena peligroso. Aclarar, estamos hablando de drogas positivas. Fármacos, muy bien. Medicina. El otro día rellegó la cabeza. Bueno, hay otras drogas. Las drogas psicoactivas. Psicoactivas llegan porque son moléculas muy chiquititas. Pero, por ejemplo, hay muchos problemas que tienen que ver con el Parkinson, con demencias, que son proteínas que se empiezan a funcionar mal, que tranquilamente vos las podrías meter adentro de esas neuronas. El problema es que no llegan. Entonces lo que se le ocurrió, una cosa muy loca y muy delirante a esta persona, pero que está logrando poder hacerlo, es tomar un parásito, es un organismo unicelular, que se aloja en nuestras neuronas y da un montón de enfermedades. Por ejemplo, ceguera, ¿sí? Se llama toxoplasma gondi. Este parásito llega a nuestro cerebro. Tiene todo un sistema de delivery donde vos lo consumís, estómago vía, y te llega al cerebro y se te mete adentro de una neurona. Entonces el tipo dice, bueno, ¿qué onda si usamos a este delivery, este rapi, este servicio, que es un parásito que hace mal, le sacamos la parte negativa y lo usamos para meter proteínas que a nosotros nos interesan adentro de esa neurona? Usarlo como de transporte. Usarlo completamente de transporte. Pero bueno, tiene un riesgo, que es este parásito, si no transporta, te mata. Te genera una enfermedad. Es riesgoso. Entonces, es 50-50, a ver, y bueno, la vida es así, yo lo lamento mucho, pero es 50-50 todo el tiempo. Le dijeron que no, le dijeron que no, que era muy riesgoso, que era muy arriesgado, que no podía funcionar, que si le eliminaban esa mortalidad o esa causa de generar enfermedades, no iba a llegar, bueno, el tipo insistió, hizo modificaciones en este organismo unicelular y lo logró, ¿sí? Logró que los ratones inyectados en los músculos o en los estómagos, ese parásito llegue al cerebro, no le haga daño a ese ratón y genere que esa proteína de interés se meta en las neuronas. Por lo cual el avance es rarísimo y alucinante, porque podría abrir una esperanza. No porque no tenemos ni drogas ni soluciones, porque no tenemos la posibilidad de llegar al cerebro y llegaría de una forma rarísima, consumiendo un parásito. Ahora, Fabri, eso... Es tremendo, ¿eh? Eso que colocaríamos, si lo explico más, decime, colocaríamos o colocaría la ciencia en ese parásito para que llegue al cerebro, después tiene que ir a algún lugar específico del cerebro o simplemente basta con... ¿Cómo sabe el delibre y la dirección exacta, papá? Basta con que atraviese esa barrera y ya está. Es buenísima la... Es un gran periodista. La pregunta y es complicada la idea. Hay que darles determinadas señales para que vayan a determinadas regiones. Obviamente, lo interesante es que puedan hacerlo en todas las células. Hay células que son células de la glía o de sostén y hay otros que son neuronas, así que no va a ser lo mismo y no va a ser indiferente porque, bueno, si genera una toxicidad, si genera una invasión tan grande, si te hace un montón de parásitos para todo el cerebro, sería muy complicado. Así que tiene que ser muy direccionado. Eso es lo más complicado de lo más complicado. Sabemos que este parásito infecta determinadas regiones y sería más fácil ir a buscar soluciones a esas regiones. Pero aún un camino enorme y hermoso de poder modificar organismos que ya se hacían, por ejemplo, las terapias génicas lo que hacen es agarrar los virus, vaciar el virus, meterle el gen que vos genés e infectar a las personas. Usás el mecanismo que tiene el virus para generar una enfermedad, le sacás la enfermedad, le pones el gen de interés y modificás los genes puntuales. En algún momento se pensó en unas balitas de plata, unas balitas muy chiquititas e inyectar los genes con esas balitas directamente a las células era muy complicado. Después se pasó a los virus y ahora se están pensando en estos parásitos para el cerebro. Parece un delirio, pero bueno, es una buena forma de poder llegar y es algo completamente innovador. ¿Y qué posibilidades te abre? ¿De qué manera podés incidir en el cerebro y para qué? Bueno, por ejemplo, el gran problema que tiene el Alzheimer es que se empiezan a doblar mal determinadas proteínas. Las proteínas cuando se forman tienen que plegarse para tener una determinada función. Nacen estiradas y de golpe se doblan y se conforman como si fuese un origami y tienen una función determinada. En algún momento hay una falla en el sistema donde esas proteínas no se pliegan bien y se forman conglomerados. Se agrupan entre muchas y se generan pelotas enormes hacia dentro de las células. Las neuronas al sentir eso, al percibir eso, se suicidan. Se llama apoptosis. Cuando la neurona empieza a funcionar mal, se mata. Y esa neurona desaparece. Podríamos lograr reemplazar esas proteínas o bloquear esa producción de esas proteínas para ir a casos determinados y puntuales. Por ejemplo, el Parkinson, hoy lo que se necesita, lo que tiene una persona que tiene Parkinson, es deficiencia de dopamina. La dopamina no la podés inyectar directamente en el cerebro. Entonces lo que le dan a la persona es el precursor, que se llama L-Dopa para producir. Podrías inyectar directamente la dopamina o específicamente determinadas moléculas para producir. Así que el delivery o intentar llevar cosas al cerebro se intenta de distintas maneras. Esto es completamente revolucionario y raro. Está muy avanzado porque están animales, y se hizo en células humanas, pero en placas de cultivo. Se hizo in vitro, no se hizo en cuerpos. Pero bueno, quizás dentro de tres años estés tomando un organismo que antes te hacía mal para hacer algo bien. Es realmente alucinante. Espectacular, Fabri. ¿Qué es bueno este? Este es bueno, ¿sabe? ¿Qué es bueno? Es realmente bueno. Es el mejor de su escuela. Sí. No voy a decir apellido, pero sí. El grupo de padres de WhatsApp, que lo sepan, es Fabricio Ballarini que nos ha contado una historia muy interesante. Fabricio, gracias. A ustedes. A ustedes.